Podemos decir que el enemigo de López Obrador, político, el enemigo político, es finalmente el enemigo de México. Y ayer vimos a un PAN, a un PRI, a un PRD, verdaderamente desesperados, porque si el presidente de México no quiso asistir al Congreso de la Unión, también es una responsabilidad de esos partidos, PRI, PAN, PRD, que sí lo pudieron haber existido, y que no hubieran podido haber hecho ley obligatoria porque tuvieron más de cinco meses para hacerlo. Pero ahí se ve que no están viendo por un proyecto de nación, ellos quieren conservar el sitio que tenían de ladrones con licencia constitucional.